Vengas a bailar, queremos ver bailar, pura señorita, pura señorita Su combo pueblo es a Yelbanteño Pues una rolita de aquí, ya que triunfaron anoche mis carnales allá en Tijuana Pues vamos a homenajear al Condesa con una rolita de aquí Con eso iniciamos, se llama la Yerba Buena Primo, dice Yo no quiero que el mamón y ella se me quita el dolor Ahora quiero una morena pa' alegrar el corazón Yo no quiero que el mamón y ella se me quita el dolor Ahora quiero una chilena pa' bailar con mi amor Chichi de fierro Si la chilenita toque de la barra de bonito Y mi preferencia quiero la que dice Nicolito Ahí va tu madre Y la chilenita toque de la barra de bonito Y mi preferencia quiero la que dice Nicolito A zapotear mi raza Y así suena Juan Pablo Esa El rey de Chinebrito Desde el pueblo de la X Hay hombres Oye Y arriba las señoritas el Marqués Primo Chichi de fierro Chichi de fierro La Liga 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 Y arriba la mujer No, 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 no Si arriba la mujer Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Bueno, si llame el burro, loco, vainelo Sabroso, muy chingón, mi raza, díselo Y ya llegamos Opa Esa moderna es mía Salucita como Victoria ¡Huyo! ¡Ja! ¡J Virgen, el burro! ¡J Virgen, el burro! ¡J Virgen, el burro! ¡Báilale, huerco! ¿Qué pasó con esa cadera, chamaca? ¡Venga! ¡Huy! Morena ¡Ah, huevo! ¡Tu cuñada! ¡Pero qué linda princesa! ¡Uy, uy, uy, mami! ¡Taya el trono! ¡Allá para el bota blanca! ¡Zapatea la prima! ¡Aíla le gaucho! ¡Y arriba el chile, brindo raza! ¡Voy! ¡Aucho, zuna! ¡El terror de Puerto Marquez! ¡Suscríbete al canal! ¡Órale, gaucho! ¡Suénalo! ¡Eso! ¡El Hijo Perdido de Don Bertín Gómez! ¡La Chisquita! ¡Vamos! ¡Y arriba las señoritas! ¡Las solteras! ¡A las que se les fue el marido al norte! ¡Y nunca regresó el culero! ¡Se llama La Culebrítica 20-24, primo! ¡Baila la copa, amiga, dice! ¡Para mi amiga Chichi de Fierro! ¡Traida! ¡Y sope! y sal, y sal, y sal moviendo el cuerpo, moviendo el culito y tumba, tumba tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para adelante mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo como si fuera una mula brentica yo tenia una cula brentica, iba con una maritica aja le deseo que soy tico, yo que adiós que es todo yo tenia una cula brentica, yo tenia una cula brentica Y va con una válviga Acha le decía que sí tico Tengo que no tico Le gusta y tú tico Acha le decía que sí tico Y el libro no tico Oye mami ¡Ja! ¡Uh! ¡Ja! ¡Beso! ¡Ahora Vicky Botano! ¡Lo mejor en bateriza! ¡Oh! ¡Moviendo el cuerpito! ¡Moviendo el culito! ¡Moviendo el culito! ¡Moviendo el cuerpito! ¡Moviendo el culito! ¡Moviendo el culito! Toma tu culito y toma, toma, toma tu cuerpo pa' arriba, pa' bajo la opa, al otro pa' atrás pa' delante, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo girando, girando con ese huérfito que se delirando, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo como si fuera una culabritica. ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Panadeña más linda! ¡Pichichi! ¡Tula de negro! Llevo el ritmo de esta casa Toda la gente la va a bailar Toda la gente la va a gozar Venga, mi gente te va a bailar Toda mi gente la gustará Me gusta el ta-ja Me gusta el ta-ja-ja Me gusta el ta-ja-ja Me gusta el ta-ja-ja ¡Muébete así! 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 Y arriba la señorita